30 pacientes dejó el vuelco del autobús de Tracopa esta mañana en Osa. La emergencia hizo que gran cantidad de equipos de rescate llegaran al lugar para atender una situación que para muchos pudo terminar en una tragedia. Por ser tantos los pacientes, estos fueron trasladados a dos hospitales de la zona, el Hospital de Ciudad Neili y el Centro Médico Tomás Casas, en Ciudad Cortés. De los 30 atendidos, dos de ellos fueron trasladados en condición delicada. En este momento se están trasladando 30 pacientes, dos en rojo, tengo 12 pacientes en amarillo y cuatro en verde. Han sido trasladados al Hospital Tomás Casas para una evaluación médica. En la emergencia participaron unidades de Cruz Roja de Palmar Norte, Ciudad Cortés, Río Claro, Golfito y Ciudad Neili. También llegaron a la emergencia los bomberos de estas mismas comunidades. Claro que sí, fueron despachadas dos unidades, una unidad de Palmar Norte y otra unidad de Ciudad Neili. La emergencia se atendió con las dos unidades debido a que había un total de 52 pasajeros dentro del autobús, de los cuales 30 requirieron ser valorados por personal de Cruz Roja. Muchos de los pacientes salieron por sus propios medios y algunos fueron revisados y tomaron otro autobús. Y ser trasladados dos en condición roja, ocho en condición amarilla y veinte en una condición verde. No sabría nuestra llegada, ya habían unidades de Cruz Roja acá y los pacientes ya estaban siendo valorados, me imagino, y que ya habían salido por sus propios medios. Una situación lamentable es que 10 minutos antes de este accidente, un motociclista había sufrido otro con las arramas que se encontraban en la vía y fue trasladado en una condición muy delicada al Hospital Tomás Casas de Ciudad Cortés. Luego fue remitido vía aérea al Hospital San Juan de Dios debido a la gravedad de sus heridas. El conductor de la moto fue identificado como Carlos Carrillo Bando, de 23 años, y vecino de Finca Guanacaste. Cerca de una hora estuvo cerrada la ruta mientras se atendió este accidente.